¿Cuántas veces has intentado cultivar romero en macetas y no lo has conseguido? ¿Te has sentido frustrado después de tantos intentos? ¿Te has dado por vencido? Pero te tenemos una gran noticia. Tú recuerdas que en el video pasado, los secretos del cultivo de romero, precisamente dimos los tips de cómo cultivarlo y cómo mantener la planta directamente en el suelo, en el cultivo directo en la tierra. Pues hoy te vamos a mostrar en este video cómo cultivar romero en macetas. ¿Cuáles son los secretos que debes seguir para que puedas cultivar romero? Quédate hasta el final del video y te enseñaremos cuáles son los secretos. Para sembrar romero en macetas, necesitamos primero seleccionar los brotes más tiernos de las ramas, esquejes o estacas de romero, como también le dicen, de un tamaño aproximado de entre 10 a 15 centímetros. A estos esquejes les quitamos las hojitas de la parte de abajo, como más o menos la mitad. Esta debe quedar libre de hojas y luego colocar en la maceta. La idea es que la parte de arriba con hojas no tenga contacto con la tierra. Igualmente es importante que las tijeras de jardín que utilicemos, debemos asegurarnos de que estén limpias, descontaminadas, porque al hacer el corte no contaminemos a la planta y así no le vamos a transmitir alguna enfermedad, algún hongo o alguna otra enfermedad. No deben estar limpias y descontaminadas. Para cultivar romero en maceta, es bueno que tengamos en cuenta algunas cosas básicas. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que el romero es un arbusto y por lo tanto crece y puede desarrollarse precisamente en un arbusto. Por eso necesita una maceta que sea grande para que él pueda crecer y desarrollarse normalmente y de esta forma expandirse todo lo que él pueda. Por otro lado, tomando en cuenta que el romero es un repelente natural, de ahí que puede utilizarse como insecticida, porque elimina precisamente los insectos dañinos debido a su fuerte aroma. Además, él puede, y de ello eso es lo que hace, atrae a los insectos polinizadores. Esto es muy importante para los agricultores porque así pueden garantizarse un suministro constante de insectos polinizadores que van a ser de gran ayuda en los cultivos. Algunas personas se preguntan si es importante o necesario hacerle podas a la planta de romero cuando ya ha crecido, queremos darle alguna forma específica. Es importante tener en cuenta que el romero lo que necesita, si le vamos a hacer una poda, bueno, se la podemos dar de una manera equilibrada. Es decir, no hacerlo muy al ras, que profundice mucho en el tallo, no, porque podría tardar más bien después en crecer, aunque en sí la poda no es tan necesaria. Más bien solo remover las ramas que vayan secándose. Y la misma cosecha que se haga de las hojas o ramas de romero, eso van a ayudar a mantenerlo frondoso, verde y muy elegante. Recuerda darnos like, comenta, comparte el enlace, comparte toda esta información con tus redes y tus contactos. De esta forma nos estarás animando a seguir produciendo videos como estos. Y muy importante, si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal. Y ya estamos entrando justamente donde queremos, en los secretos del cultivo del romero. Ya más o menos has tenido algunos tics por allí, pero vamos a entrar en materia para que descubramos esos secretos. Secreto número uno, la maceta. La maceta tiene que tener un buen drenaje. Este es el principal secreto. Maceta con agujeros. Estos agujeros tienen que estar por la parte de abajo de la maceta. Y también lateralmente, ya casi cuando estamos al ras de la maceta, casi llegando al piso, ahí también debemos hacerle algunos agujeros. Esto va a ayudar, por supuesto, a que la maceta tenga buen drenaje. Y esto contribuye a que las raíces no se vayan a podrir. Y al tener un buen drenaje, ella va a tener soltura y no va a estar encharcado el sustrato. Lo que contribuirá a que se mantenga de manera estable la humedad, alternándose con periodos de sequía en el sustrato, ya que la raíz necesita tanto un poco de humedad, así como también de sequía. Claro está que el romero, esta planta se adapta a casi cualquier tipo de sustrato. Sin embargo, es aconsejable, vamos a colocar, por supuesto, colocarle algún abono tipo compost o del hombre cultivo. Agregarle también turba y algunas piedritas necesarias para que se contribuyan también con el drenaje. De esta forma, el romero va a crecer frondoso y se va a mantener verde. También a este sustrato le añadimos cipo o pozo, desperdicios del café. Después que lo ponemos un tiempo a que sacarle diferentes aguas y sol, ella desprende la acidez, porque es importante que no se le agregue inmediatamente y en pequeñas cantidades. Porque si se lo agregamos inmediatamente, se va a poner el sustrato ácido. Y esto va a perjudicar la raíz de la planta e incluso puede hacer que se seque. Por lo consiguiente, es bueno hacer todo esto en el tiempo debido para que pueda la planta, sus raíces, desarrollarse de una manera apropiada. Teniendo ya este secreto número uno, vamos al secreto número dos. El secreto número dos es la exposición al sol. Hay que tener nuestra maceta con la planta de romero expuesta al sol por lo menos ocho o nueve horas de sol al día. Ya que la planta requiere buen sol, pero eso sí, sin exceso. Es decir, debe alternarse el sol con la sombra. Porque a medida que el sol va ocultándose, de acuerdo con la dirección donde tengamos nuestra maceta con la planta, puede ser que entonces, o de hecho va a ser así en la tarde, va a tener ya sombra incluso en la noche. Por eso es que es importante que tenga por lo menos ocho o nueve horas de exposición al sol. Ella es buena, resistente al sol. Y finalmente tenemos el secreto número tres, el regado, el agua. Es aconsejable que reguemos nuestra planta en la maceta, el romero, todos los días. Algunos dicen que se puede regar incluso un día por medio. Pero según nuestra propia experiencia que hemos comprobado en la práctica, como vas a ver en el video, es mejor regarla todos los días. Es bueno usar un envase tipo aspersor para regar sus ramas y hojas, ya que requiere humedad. No solamente las raíces, también las hojas y las ramas requieren humedad. Sobre todo casi al anochecer, para que siempre se mantenga verde, fuerte y hermosa nuestra planta de romero requiere humedad. Entonces, tenemos claro, hay tres secretos muy importantes que debes tomar en cuenta para la cosecha o el cultivo de romero en maceta. Como te dijimos, el número uno tiene que ver con el drenaje, que tenga buen drenaje y los agujeros que debe tener la maceta, tanto por la parte de abajo como por los laterales, casi llegando al ras con el suelo. Bien, dijimos también que el romero requiere buena exposición al sol, es decir, ocho o nueve horas de exposición al sol, pero como dijimos, sin exceso. Y el último tics o secreto que dijimos, es el riego, regarla todos los días, utilizar un envase tipo aspersor para regar sus ramas y hojas, ya que estas también requieren humedad, sobre todo el anochecer para que ella se nutra. Muy bien, entonces ya tenemos los tres grandes secretos para el cultivo de romero en maceta, para que siempre tengas la planta de romero verde fuerte y hermosa, y de esta forma puedas disfrutar de sus bondades. Para aprovechar mejor el espacio en la maceta, es bueno sembrar unas cuatro ramitas o esquejes, estacas, como también le dicen, para que así nos aseguremos de tener una mejor producción, si se nos seca una, por ejemplo, nos quedan tres y así. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal Pórtico Natural, porque en Pórtico siempre tenemos los mejores videos para ayudarnos en la jardinería y en lo que tiene que ver con el huerto y el cultivo en general. Bueno, también es importante, en el caso del romero, aplicar algún abono o fertilizante, por lo menos cada dos semanas, porque esto va a facilitar el crecimiento de la planta, porque en sí el romero tiene un crecimiento muy lento, ni al echarle el abono, estimularemos de esta forma el crecimiento, va a ayudar y a contribuir mucho con el crecimiento de la planta. Así que, aplicarle abono a nuestra planta de romero en macetas. Como envase para plantar los esquejes de romero, pueden utilizar cualquier envase que consigan, no necesariamente tienen que comprar macetas nuevas, pueden ser de productos, incluso como pueden ver acá, aquí hay envases de licuadora ya usados, eso lo pueden usar como macetas de pintura o de cualquier otro producto que hayan comprado, que hayan utilizado, todo eso puede utilizar como maceta. De esta manera, estamos contribuyendo con la armonía del ambiente, no contaminar el ambiente, porque todo eso se puede reciclar, eso es lo que tenemos que hacer.